¡A la anjilada! ¡Dale circo! ¡Dale un lindo show! ¡Dales la vieja mosqueta! ¡Vestida de fraco en camiseta! ¡Ritmo veloz! ¡Golpe a golpe! ¡Duro hasta lograr! ¡Que nadie tenga tiempo de pensar! ¡Y aunque no seas talentoso! ¡Y tengas un gusto asqueroso! ¡Si armas bien el show! ¡Les vendes un buzón! ¡A la anjilada! ¡Dale circo! ¡Dale un lindo show! ¡Que si prendes las candileñas! ¡Y si mulasas, rugas viejas! ¡Que haga llorar! ¡Que haga divertidas a morir! ¡Que hará el cintado y que no hará pensar! ¡Dale esa envuelta en pedrería! ¡La más inversa en porquería! ¡Que la comprarán y van a pedir más! ¡A la anjilada! ¡Dale circo! ¡Dale un lindo show! ¡Gran dilopuente! ¡Ripomantísimo! ¡Empalagoso! ¡Y pertruchísimo! ¡Brillo y color! ¡Palacios falsos! ¡De cartón! ¡Mucho platillo y golpes de tambor! ¡Si conseguiste yo! ¡Dale un lindo show! ¡Si conseguiste yo te mime! ¡Perdonarán! ¡Astras tu crimen! ¡Dales un buen show! ¡Y te darán su amor! ¡A la anjilada! ¡A la anjilada! ¡Dale un lindo show! ¡A la anjilada! ¡Dale un lindo show! ¡Que un pobre clown los haga reino gozar! ¡Guarda en tu mágica tolea un al! ¡Mientras los vengas embriagados! ¡No se darán por engañados! ¡Dale más y más! ¡Mierda con entran! ¡Y una estrella serás! ¡A la anjilada! ¡A la anjilada! ¡A la anjilada! ¡A la anjilada!